Comé, 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 comé ahí Comé, 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 comé Comé, comé, comé Comé, comé Comé, comé 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 Comé, comé 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 ¡Gracias! 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 Seguro. Segundo. Seguro. Seguro. Lo tuyo, 11.000. 4 horas. 4.50 ahi paga no. Agarra el traspito. Dale dale. Dale dale. Dale dale. Dale. Cuatro. Marroco Volve, volve. Volve. Buscaba en el medio, blanco. 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 Un segundo, STR99, siga pensando. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No no hay que nada! ¡Ti no cabecee más! Agarrámos una puta marca, ¡tai! ¡No va! ¡Ahora! ¡No, viene ahí! ¡Ah, viene ahí! ¡Si! ¡Di! El día de mañana 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 El día de mañana